Yo necesito a fuerza llevar toda la ropa porque se me vio feo, feo, feo de pelos. Sí. Porque de cuenta que la revolví con las covejillas de Terry, pues. ¿Sabes qué es lo que hace falta aquí? Lo primero es destapar el baño. Sí, yo sé. Porque por el baño que está tapado ya, o sea, donde te bañas, se hace un mojadero aquí y la casa no va a estar tan fresca. Ah, sí, no tengo que bañar al champion. Ajá, sí. Lo baño con una bocaletita aquí al champion, aquí. Y pues ahora iba a bañar a Terry, pero Terry lo bañé ayer y mejor lo voy a bañar mañana, o sea, mañana otro día porque está haciendo mucho miedo para estarlo bañando casi diario al Terry. Diario. Ayer lo bañé al Terry. Por eso a lo mejor te asusté y no quiere comer, Mori, porque lo estás bañando, y si él no tiene que hacer baño, Mónica. Sí, con este frío, yo de lo que... Pero sí, ayer lo bañé al Terry, pero el que bañé ahorita fue el champion. Pero sí está muy de flaquito, no sé qué le pasaría. Dijo que se le había enfermado, no sé de qué, pero... Pensaba, así es su raza, delgado. A nosotros también, cada ratito se nos enfermaban los perros y las teníamos que inyectar pues las vacunas, las que son. Pero Terry sí las tiene y el champion también, ¿no? Sí, también las tiene. Pero cómo te dirás, sí es la raza del champion, delgados, pero no tanto. A lo mejor le extrañan andar con una novia. A lo mejor tiene novia y le extraña. Era que los ahí, flacos, ¿no? Sí. Los puros virinos a ver el champion. ¿Y andar de novia? No, sí, o sea, a lo mejor ya andaba enamorada porque se me escapan los dos canijos y se van y dan una vuelta y al rato viene. Pero ayer sí se fue, digo, dejé que se fuera el Terry con él. Y cuando regresó el cariño, pues ya no venía. Venía, ando, estaba cerrando la puerta cuando salía y estaba él ahí en el cielo. Y el Terry con él no estaba, duró como una, hasta en la noche apareció Terry. Porque uno de los plebes vino y me dijo. ¿Qué andaba Terry? Estaba Terry en la tienda. Y pues yo andaba, pues ya sabes, lavando y acomodando y eso y lo otro pues. Y pues, ¿pa dónde arrancaba a buscarlo? Y le decía, champion, mándale, vamos a buscarlo. Y el champion allá todo congelado dentro pues. Y luego si lo bañaste. No, 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 el champion no lo bañaba. Pero ya estaba, pues con el frío, pues ayer hizo más frío que hoy. Pero haz de cuenta que ya estaba en la cama los dos canijos. Y ahí ya ando, ¿y dónde está el Terry? ¿y dónde está el Terry? Vamos, ándale, vamos. Y no, él no se movió para nada.